Dentro de lo que sería el almacenamiento Unidades ópticas y eso me lo voy a saltar Pero dentro de lo que sería el almacenamiento Donde habitualmente guardamos ahí un poco nuestros activos Pues tenemos los discos duros Discos duros ya se han convertido como un poco en un nombre genérico Y llamamos disco duro a todo Pero disco duro haría referencia más bien a los discos duros Que son mecánicos Pero bueno, tenemos discos duros Vamos a hablar de forma genérica Pues estos que son mecánicos Los HDD De High Density Disk O de Hard Density Disk Y luego los SSD Solid State Disk O discos de estado sólido Que estos estarían No tienen piezas móviles No son mecánicos No tienen piezas móviles porque están compuestos Por memorias Que son de tipo Flash En particular Vale, pues un tipo de memorias Que se llama Flash NAND Luego dentro de esta Pues también hay como variantes ¿No? Más seguros ¿No? En ese sentido ¿No? De que no tienen piezas móviles Que se vayan a dañar ¿No? Pues como los mecánicos ¿No? Entonces dentro de un disco Duro mecánico Veis que mis Picassos Hoy están rectos Pero vamos Ahí Bueno Pues si lo está Si lo estuviéramos viendo por dentro ¿No? Pues tenemos una serie de Platos ¿Vale? Que son de aleaciones También de aluminios Por aquí tenemos un motor Que hace que giren esos platos ¿Vale? Podemos tener un plato Dos platos Tres platos ¿Vale? Depende del grosor que tengan De la densidad De como se almacenen los datos Por ejemplo ¿Vale? Aquí tenemos un electroimán Que lo que mueve es un brazo Que se llama brazo actuador Y en este brazo actuador Pues por aquí Tenemos los cabezales Tenemos uno hacia abajo Y otro hacia arriba ¿Vale? Para leer la parte de abajo Del plato Y la superior Bueno La del plato siguiente ¿No? La que estuviera arriba De este ¿No? Suponiendo que aquí Hubiera otro disco Que jolín Estoy yo Y que no pinto Ni nada Estos platos giran ¿No? A X revoluciones por minuto ¿No? Cuanto mayores sean Las revoluciones por minuto ¿No? Que son RPM Pues mayor rapidez ¿No? Tendremos a la hora De lectura y escritura Tenemos los que funcionan Unas 5500 revoluciones Los de 7300 12000 revoluciones ¿Vale? Diferentes ¿No? Y en función de eso Pues eso Los datos se leen más rápido O más despacio Bueno Internamente De forma digamos Abstracta ¿Vale? Pues estos Discos Están divididos Divididos ¿Vale? En pistas En sectores Y si tuviera Más de un plato Y imaginaros que Con un taladro Hiciera un agujero ¿Vale? Así Pues eso sería Un cilindro Esto sería Abriéndolo por dentro Los discos están Cerrados Herméticamente ¿Vale? Porque estos platos No pueden No pueden Dañarse ¿Vale? Se dañan Con la humedad Se dañan Con el polvo Se dañan En cuanto Pongo un dedo Encima ¿Vale? Esos son causas Por las cuales También no se Podría perder Los datos Que hay ahí ¿No? El mal manejo ¿No? De los discos De hecho Un disco duro No se repara De una forma Normal Digamos Es decir Que yo no Debería Coger Abrirlo En mi casa Y repararlo Así de cualquier Forma Normalmente Se reparan En laboratorios Que están Especialmente Preparados ¿Vale? Con máquinas Que extraen El polvo Que extraen El aire Que tienen Una temperatura Humedad Presión Adecuada ¿Vale? Para que Cuando se abra El disco ¿Vale? No No le afecten Esas cosas ¿No? Y normalmente Pues se meten En cámaras ¿Vale? Donde se manipulan Desde fuera ¿Vale? Pues para evitar Eso ¿Vale? Que le caiga Una motita De polvo O estas cosas ¿No? Son como Yo Siempre digo Que si a mi Me tuvieran Que operar Alguna vez ¿Vale? Preferiría Que lo hicieran En una cámara Limpia Que es como Se llaman Estos sitios A que lo hicieran En un quirófano ¿Vale? Me parece Que es mucho Más limpia Una cámara Limpia ¿Vale? Que un quirófano Para que os hagáis Una idea Del cuidado Que hay que tener ¿No? Bueno Luego por aquí En la parte Trasera ¿No? Pues tendremos Los conectores Dependiendo ¿No? De si es SATA ¿Vale? Pues tendremos Un conector Y un conector Más chiquitito Para los datos Y si La interfaz De salida Que tenemos Es de las antiguas ¿Vale? Pues podríamos Tener Un conector De tipo ID ¿Vale? Que tiene Aquí Varios pines ¿Vale? O un conector A la vez ¿Vale? Un conector De tipo Molex ¿Vale? Que sería Para alimentar ¿No? El disco duro En el caso De estos ¿Vale? Que llevan Esta interfaz ID ¿Vale? Esto se llama ID Esto se llama Molex Pues también Tendríamos Una serie De pines Que suelen Estar Aquí ¿Vale? Porque Acordaros Que os dije Que en un ID Cable de ID Yo puedo Conectar Dos dispositivos ¿No? De aquí ¿Vale? Va a salir Una faja Un conector De datos ¿Vale? Que va a tener Tres sitios Tres puntos ¿Vale? Donde yo puedo Conectar Algo ¿No? Uno que va A la placa base Uno que suele ser El extremo ¿Vale? Que sería El que se llama Master Digamos que De este canal De datos El que puede Transmitir O tiene prioridad Para transmitir La información Sería el master ¿Vale? Y luego otro Para el esclavo Aquí conectaría Por ejemplo Un disco duro Aquí conectaría Otro disco duro ¿No? Pero este sería El que tiene prioridad ¿Vale? Para enviar La información Sobre este La información Se envía En paralelo Entonces Estos pines Que hay aquí ¿Vale? Yo puedo definir Si un disco Va a ser master O esclavo ¿Vale? En función De si está colocado En estas determinadas Posiciones En el cable Y en función También De estos pines ¿Vale? Estos pines ¿Vale? Pues sería Como algo así Más o menos ¿Vale? Entonces tendría Estos dos primeros pines Que me indicaría Porque esto siempre viene Serigrafiado Que serían Para conectar El master Estos Que serían Para conectar El esclavo Este Que se llama CL Que es selección De cable ¿Vale? Es decir Que si yo hago Un puente Entre estos dos pines Lo que le estoy diciendo Al disco duro ¿Vale? Y a mi placa base Es que Se fije Quien es el master Y quien es el esclavo En función De la colocación De los discos En el cable Y en discos Todavía mucho más antiguos Pues igual De la época Del Pentium 3 Más o menos ¿Vale? Cuando empezaron A ver discos Que ahora Os parecerá Una risión ¿No? De 32 gigas ¿No? Y cosas así ¿Vale? Pues para Poder utilizar discos Mayores De 32 gigas Conectaría O haría un puente Entre estos dos Y ese puente ¿Vale? Se hace con Un plastiquito Pequeñito ¿No? Azulito Suele ser Que internamente ¿No? Pues es así Y que tiene aquí Dos pines Bueno Dos agujeritos Donde se conectan Estos pines Que porque estos Si son pines ¿Vale? Y que lo que hace Es un puente ¿No? Entre estas dos Conexiones Entonces bueno Pues si quiero Que sea master Lo conecto aquí Si quiero que sea Esclavo Lo conecto aquí Si quiero que lo decida En función del cable Lo conecto aquí Y si es un equipo Muy antiguo Y el disco Es de más de 32 gigas ¿Vale? Pues tendría Que ponerlo aquí Para que reconozca El disco Por la parte Debajo ¿Vale? Por aquí ¿Vale? Pues lo que tendremos Será El circuito El tema del almacenaje ¿Vale? De los datos Que puedo almacenar Pues depende ¿No? De los discos ¿Vale? Que tenga Básicamente De los platos Que tenga Y como os digo De la densidad Mediante la cual Yo almaceno Los datos ahí Es decir La cantidad De ceros y unos ¿Vale? Que puedo almacenar En un determinado espacio ¿No? Lógicamente ¿No? Nosotros aquí Es donde vamos A guardar nuestros activos Así que este Nuestro bien Más preciado ¿No? El disco duro O cualquier dispositivo De almacenamiento En general Estos discos ¿Vale? Al ser mecánicos ¿No? Al tener piezas mecánicas ¿Vale? Pues tienen una serie De problemas Bueno Ya os he dicho ¿No? Que básicamente Es la suciedad En general ¿No? ¿Vale? La grasa ¿No? Si se abren Por ejemplo El polvo La humedad ¿No? También es un problema Para estos discos Los cambios De temperatura Bruscos También Las vibraciones ¿Vale? Sobre todo Cuando están funcionando Porque en discos duros Más modernos ¿Vale? Cuando no están funcionando Aquí hay una zona Suele tener así Como unos huecos Donde todas las cabezas lectoras Porque puede haber más de una ¿Vale? Yo he dibujado aquí solamente una ¿Vale? Pero puede haber más de Un brazo actuador Con sus cabezas lectoras ¿Vale? Entonces cuando se apaga el disco Lo que hace el brazo actuador Es llevar los cabezales Aquí ¿Vale? Digamos que los aparca ahí ¿No? Y en discos duros Más antiguos Hay una zona Aquí en el medio Que se llama Landing Park Que sería donde se colocaría Los cabezales ¿Vale? O donde se apoyarían Cuando nosotros apagamos el disco ¿Vale? Pero aquí se pueden mover Aquí ya es más difícil ¿Vale? Que se puedan mover Esto solamente está en discos Bueno pues de De hace unos años ¿Vale? Ya pero Pero más modernito Luego otro problema que tenemos ¿Vale? Es que estos discos Graban la información De forma magnética ¿No? ¿Qué problema podemos tener Cuando la información Se graba de esta forma? Entonces Por ejemplo Si tienes un archivo Bastante grande Y se coloca en Diferentes zonas Diferentes partes De este disco De este espacio Necesita tiempo Para mover esta cabecita De una lado a la otra Trazos Bueno que son más lentos ¿Vale? Son más lentos Por eso Porque tienen partes móviles ¿Vale? Y efectivamente No es el brazo actuador ¿No? Pues tiene que ir moviéndose Por las diferentes pistas ¿No? Para buscar la información ¿No? O escribirla ¿Vale? Para dos cosas Para la información Para la alimentación También Exactamente Magnético Al ser magnético ¿Vale? Uno de los problemas Que tenemos ¿Vale? Es ese ¿No? Que si por ejemplo Ponemos un imán Cerca ¿No? Del disco duro ¿Vale? Pues podemos llegar A perder los datos Un imán ¿Vale? O cualquier fuente Que sea electromagnética ¿Vale? A mí me pasó Hace muchos años De un disco duro De estos externos Y tal Y bueno Estaba grabando ahí No sé Lo típico Cuando estaba El emule Y el ares Y todas esas cosas Y estaba ahí Pasando las películas O las fotos No me acuerdo ya que era ¿Vale? Pero bueno Que eran muchos Muchos gigas Los que tenía Que guardar ahí Y de esto Que me fui a desayunar No sé qué No sé cuánto Entonces eso seguía ahí Y como yo pensaba Que iba a tardar menos Tampoco me di cuenta Lo puse justo Encima de De donde está La fuente de alimentación O sea Eso ya se grabó Tal A mí ya se me olvidó Que el disco estaba ahí ¿Vale? Pasaron dos días Y el disco estuvo ahí Encima de la fuente de alimentación Con el ordenador Encendido todo el día Y cuando me acordé Que el disco estaba ahí Ya no tenía nada ¿Vale? Así que estas cosas Pasan ¿Vale? Entonces cualquier Fuente electromagnética ¿Vale? Que haya alrededor Lo mismo si lo ponéis Al lado de un cable ¿Vale? O de sitio donde haya Por ahí marañas de cables O estas cosas ¿Vale? Pues también os puede pasar En las televisiones antiguas Por ejemplo ¿Vale? Que tenían grandes imanes ¿No? Pues también igual Si ponías el disco Por ahí cerca Y tal Y lo dejabas un tiempo ¿Vale? ¿Vale? Considerable Pues también te podías encontrar ¿No? Que se hubieran borrado ¿No? Todos tus datos Y fijaros Eso también es un poco Entre comillas ¿No? La base de Cómo se hace un borrado seguro De un disco duro Que es con la desimantación ¿No? Se llama Se llama Las máquinas ¿Vale? Que hacen eso ¿Vale? Que hacen un borrado seguro De los discos duros Se llaman máquinas de causadoras ¿No? Que le aplica ahí Una intensidad de gauss Es súper alta ¿No? Y borra toda la información Entonces bueno Pues es uno de los grandes problemas ¿Vale? Sobre todo Las vibraciones Porque en teoría Nosotros no lo vamos a abrir Ni nada de eso ¿No? Pero bueno Que hay gente para todo ¿No? Pero bueno En teoría no Sobre todo Son las vibraciones ¿Vale? Porque cuando el disco Está funcionando ¿Vale? Estas cabezas lectoras No están pegadas al disco ¿Vale? Están pues digamos Como a la distancia De un pelo Más o menos Vuelan sobre el disco A esa distancia De un pelo Y yo siempre digo Que de un pelo de rubia Que es más fino ¿No? Que el de una morena ¿No? Entonces a muy poquita distancia Están volando sobre el disco Y cualquier vibración ¿Vale? Pues haría que rebotara Sobre el disco Y lo pudiera rayar ¿No? Y dañar la información Que está ahí Respecto a esto Que estaba comentando Eduard También de los retrasos ¿No? De lo que De lo que Tarda ¿No? Las cabezas lectoras En ir a las diferentes partes ¿Vale? Del disco A leer o escribir información ¿Vale? Pues también podemos decir Una cosa Que es el tema De la fragmentación No 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 ¡Gracias!